¿Qué es la actividad de la Reserva Municipal de San Lorenzo? Como sabemos esta comunidad está muy cerca a la Universidad y a la Ciudad de Salta y creíamos muy importante dar a conocer al estudiantado y mucho más importante a los futuros ingenieros en recursos naturales estas problemáticas que hay acerca de las comunidades. En esa actividad en especial charlamos sobre la comunidad Lules y a los participantes les interesó muchísimo y nos pedían que hagamos otra actividad. De ahí fue que surgió esta charla conversatoria un poco descontracturada para que también puedan hacer ellos preguntas.